Si la policía capturó en las últimas horas a alias Paracaloca, la mujer estaría vinculada al asesinato de una líder social dado en Tierra Alta, Córdoba. Johan Díaz tiene los detalles de la captura, Johan. Mónica, buenos días. Un grupo élite liderado por la policía permitió la captura de una mujer que estaría vinculada con el asesinato de la líder María del Pilar Hurtado ocurrido el año pasado en el mes de junio en el municipio de Tierra Alta, esto en el sur del departamento de Córdoba. Para ampliar esta información me acompaña a esta hora el coronel Jairo Vaquero, comandante de la policía de Córdoba. Detalles de esta captura, coronel. Buenos días. Durante las últimas horas la Policía Nacional, su cuerpo élite bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de María Angélica Gómez Isidro. Esta persona está vinculada como determinadora dentro de la muerte de nuestra líder María del Pilar Hurtado. Un proceso de investigación criminal por más de un año, que permitió recopilar elementos probatorios para obtener una orden de captura y que en este momento ha sido privada de la libertad. ¿Qué papel tenía esta mujer dentro del asesinato de María del Pilar? ¿Estaba vinculado con algún grupo al margen de la ley? Dentro del acervo probatorio que tenemos, hemos podido determinar que presuntamente esta persona es determinadora del hecho. ¿También se captura en las últimas horas a una segunda persona que estaría vinculada también con el crimen de la líder? Sí, hace unos dos meses se capturó una persona y de acuerdo a la investigación adelantada, en el día de ayer se pudo vincular a este proceso mediante orden de captura. Esta persona también sería un determinador dentro del hecho y estamos haciendo todas las diligencias judiciales tendientes a la legalización de captura y a la imputación de cargos. Es toda la información que registramos a esta hora desde la ciudad de Montería con Johan Díaz en Noticias Caracol.